Me siento desesperada por buscarla y no la encuentro Va a pasar el año nuevo sin comerme yo una yaca Como soy venezolana, eso no me lo permito La tradición en mi casa es cenar con las hallacas No, 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 no lo consigo, no sé lo que voy a hacer Ay, madrecita del alma, sin la yaca, ¿qué voy a hacer? Yo me sentaré en la mesa a extrañarla cada vez No, 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 no lo consigo, no sé lo que voy a hacer Ay, madrecita del alma, sin la yaca, ¿qué voy a hacer? Yo me sentaré en la mesa a extrañarla cada vez Me levanto muy temprano para salir a buscarla Recorro supermercados a bastos muy populares Al paisano de la esquina y a la gente le pregunto ¿Cuándo es que llegan las hojas para empezarlas a hacer? No, 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 no lo consigo, no sé lo que voy a hacer Ay, madrecita del alma, sin la yaca, ¿qué voy a hacer? Yo me sentaré en la mesa a extrañarla cada vez No, 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 no lo consigo, no, no sé lo que voy a hacer Ay, madrecita del alma, sin la yaca, ¿qué voy a hacer? Yo me sentaré en la mesa a extrañarla cada vez Me siento desesperada por buscarla y no la encuentro Va a pasar el año nuevo sin comerme yo una yaca Como soy venezolana, eso no me lo permito La tradición en mi casa es cenar con las yaca No, 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 no lo consigo, no, no sé lo que voy a hacer Ay, madrecita del alma, sin la yaca, ¿qué voy a hacer? Yo me sentaré en la mesa a extrañarla cada vez No, 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 no lo consigo, no, no sé lo que voy a hacer Ay, madrecita del alma, sin la yaca, ¿qué voy a hacer? Yo me sentaré en la mesa a extrañarla cada vez Me levanto bien temprano para salir a buscarla Recorro supermercados, abasto, es muy popular Al sano de la espina y a la gente le pregunto ¿Cuándo es que llegan las hojas para empezar a hacer? No, 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 no lo consigo, no, no sé lo que voy a hacer Mi madrecita del alma, sin la yaca, ¿qué voy a hacer? Yo me sentaré en la mesa a extrañarla cada vez No, 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 no lo consigo, no, no sé lo que voy a hacer Mi madrecita del alma, sin la yaca, ¿qué voy a hacer? Yo me sentaré en la mesa a extrañarla cada vez